Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban de ser un jornada, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Tu padre le dio un consejo, cuando a partir se abezaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir ¡Y arriba la búdica! ¡Salud! Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la prescindieron Como les dijo su padre, cuando de ranchos salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rombando trascos jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna, va al panteo de vez en cuando A visitar las tres tumbas ¡Gracias! ¡Sí, un aplauso para nosotros!